Glenn lanzando, Lulo bateando, bola la primera base llena, ahí va una línea durísima de Lulo la bola va hacia el left field, viene anotando candela, candela y el juego se puso en la línea y ahora viene, ay 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 Dios mío pelo, 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 pelón, pelón no, eso es saliendo ya ese hombre no te puede hacer agua bateando Edwin, ahí va un batazo profundo para centerfield va atrás y la captura Glenn perreando porque le hizo a Edwin bueno, aquí le presento al nuevo lanzador de toda la Florida Glenn Beltrán no sé si se le cayó el bate o qué pasó mire qué cacho tiene Edwin el dueño de One Nation, véalo ahí hay dos aos y el panda bateando ni a Glenn le da un hito ahí va un batazo profundo para el left field y los captura gana el equipo de One Nation y Glenn Glenn, ven acá ese picheo para Facebook, ¿qué es lo que es? el que se va a morir y se aliviar ese picheo, ¿qué es lo que está tirando ya? el Jumbo Díaz Rising y no que bolo ahí ¿cómo? está bien, está bien el Jumbo Díaz si